Fue capturado un hombre de 22 años de edad quien se encontraba realizando disparos en el sector del barrio Pozo 7. Las autoridades competentes hallaron en su poder un arma de fuego tipo revólver. El sujeto fue privado de su libertad por el delito de porte ilegal de arma de fuego. Gracias a la red de participación cívica se logra verificar una información sobre una persona que encontraba haciendo disparos en el sector de Pozo 7. Inmediatamente se despliega un plan candado en esa jurisdicción logrando la captura de una persona de sexo masculino de 22 años de edad a quien se le haya en su poder un arma de fuego tipo revólver. Esta persona fue capturada por el delito de porte ilegal de armas de fuego. En el momento se encuentran adelantando las diferentes audiencias donde un juez de la República definirá su situación jurídica. Como se ha anunciado en casos anteriores hasta el momento se realizan las diferentes audiencias en el que su situación jurídica será definida por un juez de la República.